La Asociación de Transportistas Nicaragüenses recomendó a los gobiernos de Centroamérica que si se toman medidas extremas de cerrar principalmente las fronteras terrestres, se priorice en las aduanas solo el tránsito de mercancías de suma importancia, es decir, alimentos y fármacos para evitar un desabastecimiento ante la alerta mundial que existe por la pandemia del COVID-19, que ha provocado la muerte de al menos 5.720 personas en el mundo. El asunto de plantear eso no es porque nosotros no querramos trabajar, sino porque hay filas en las fronteras y la aglomeración de personas puede generar virus, además que no tienen los servicios básicos que corresponden. Entonces, al pasar sobre estos productos, obviamente tendríamos menos camiones en las fronteras, habría mayor circulación y sería más fácil para que no haya contaminación entre los países. Por eso es que estamos hablando que es posible que se dé ese cierre de fronteras para algunos productos que no son de primera necesidad en este momento que se está dando esta epidemia. El dirigente gremial expresó que hasta el momento ningún conductor de transporte de carga pesada ha contraído en las fronteras el virus, pero como medida de prevención en todas las aduanas, es exigido que el personal del transporte porte en la unidad gel en alcohol, mascarilla y un kit de fármacos por si presenta algún síntoma de fiebre o tos. No van a estar ingresando posiblemente esos conductores que no anden en este equipo, que es de suma importancia, pero sí es un acuerdo no solo de Nicaragua, sino de Centroamérica, porque están aplicando las medidas cuarentenarias vigentes. Entonces, para que el conductor pase, debe cumplir con todos esos requisitos. El gobierno de El Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica por el momento han cerrado de 7 a 21 días sus fronteras aéreas y terrestres para personas que desean hacer turismo ante el aumento de los casos de coronavirus en la región. Jimmy Romero, VozTV.